¡Ah! ¡Qué espesor de estas cosas! ¡Ay, ya me cansé! Nadie me compra nada. ¡Ay, Dios mío! Ya me cansé, ya me arro la tarde y no he vendido nada. Y el patrón me dijo que lo que me iban a abonar es mío, tristemente. ¡Nada! 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 Ni una migallina, ni un pato daba aquí en esta aldea. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué hago con esto? No voy a regresar con esta vajilla. Pero ni siquiera una mujer ahí soltera y cachao que le he ofrecido algo. Que no me cayera a piso a mí hoy, pero que hubiera algo allí. Que me saliera algo ahí, pero nada sale. Ni una mujer ahí. Bueno, voy a seguir metiendo esta vajilla, vajilla. Voy a gritar hoyas, que traigo hoyas, bonita hoyas. ¡Vajillas, señoras! ¡Vajillas! ¡Vajillas, vajillas! Le ofrezco vajillas, vajillas, lindas hoyas. Van a querer vajillas. ¿Vajillas, señor? ¿Vajillas? ¿No quiere vajillas? ¡Ay, Dios! ¡Vajillas! ¡Buenas, buenas, buenas! Le ofrezco vajillas, sus hoyas. Ahí, buenas tardes. ¡Buenas, buenas! ¿Hay alguien ahí? ¿Me responde alguien? ¡Permiso! ¡Vaya, gracias! ¡No hay perros por aquí! ¡Vaya, gracias! ¡No tenga pena que aquí no hay perros! ¡Ah, vaya, gracias! Sí, le vengo ofreciendo aquí vajilla. ¡Sí, vajilla! ¡Oh, ya! ¡Mire qué linda olla! ¡Sí, ¿verdad? ¡Sí, usted! ¿Qué tal? ¡Lástima! ¡Lo mejor falta! ¡Sí, verdad! ¡Sí, mire! ¡Mátele alante! ¡Ah, gracias! ¡Mire usted que le vengo ofreciendo aquí su vajilla! ¡Mire! ¡Ah! ¡Una su bonita olla! ¡Sí, verdad! ¡Mire, mire, señor! ¿Viene un sartén a cómo lo da? ¡Un sartén! ¿Lo puedo sacar? ¡Sí, sáquelo! ¡Barato se lo voy! ¡Sí, verdad! ¡Mire, ahorita no he vendido nada! ¡Ah! ¡Está bien bonito! ¡30 quetzales, denme! ¡Ay, hombre, está caro! ¡Será! ¡Ay, hombre, 30 quetzales! ¡Será muy caro, va! ¡No, hombre! ¡Está barato! ¡Pasa que mire, ya me cansé! ¡Ya vivo y se ha decidido! ¡Oh, esta es su linda olla, mire! ¿Qué pasa qué? ¿Su linda olla no va a querer? ¡Ah! ¡Se nos doy por alguna! ¡Sí, verdad! ¡Se nos doy por alguna! ¡Ay, Dios! ¡Pasa que mi esposo se acaba de ir para allá a nuestro lado! ¡Ay! ¡Ahorita no va todavía, no me ha enviado! ¡Ah, no, no tiene! ¡No, porque él llegando va allá! ¡No, bien, tengo mi esposo, cómo no! ¡Pero se fue al norte! ¡Ah, sí! ¡Se va a parte aquí entonces! ¡Ah, sí! ¡Lo que pasa que soy estéril, no puedo tener hijos y él se fue para allá! ¡Y por eso no tengo hijos! ¡En serio! ¡Ajá! ¡Esta suena entonces! ¡Sí! ¿No se va a animar? ¡Ay, no, usted no tiene dinero! ¡No, hombre! ¡Ay, no es un río! ¡Se lo deja! ¡Se lo deja! ¡Se lo deja! ¡Se lo deja! ¡No, pero ya le... ¡No, hombre! ¿Qué? ¡Se lo deja! ¡Ah, pues se la dejo por pago! ¡Ay, Dios! Este, a él no me gusta que yo agarre cosas ya, porque como lo vuelvo a repetir, todo el dinero que él prestó para irse, y tiene que estar enviando, y ahí se lleva a puro. ¡Mire, aquí le traigo, le voy a enseñar sin ningún compromiso, porque eso es lo que nosotros tenemos que estar ofreciendo ahí sin ningún compromiso, ¿verdad? Ajá, las personas ahí que nos dejan entrar, miren, aquí le traigo un juego de, miren, traigo ollas, miren, esta bonita olla, miren, esta bonita olla, miren, esta que me quedé sola para un caldito. Sí, miren, usted, miren, está bien, miren, para apreciar los huevitos también, ¿verdad? Ajá, miren, le vengo poniendo esto, miren, miren, esto usted, miren, esta gran olla, miren, Pero aquí vienen dos, ¿verdad? Sí, ajá, dos, ajá, miren. ¿Y en la vajilla cómo lo está dando? Ah, esta sí, tampoco cara. Sí, ¿verdad? Ajá, mil doscientos, por pago. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Por qué? Pero por pago, hombre, por pago. Por pago, ¿se la doy para dos años? Sí, ¿verdad? Sí, se la doy para dos años. Pero mejor otra vez, de repente, la próxima que venga lo carga todavía. Sí. Esta sí, no me imagino. Para dos años, hombre, sin cuenta que sale mensual, no creo. Sí, ¿verdad? Sí, miren, dos años. Sí. Se la dejo. Pues no se anima. Hombre, pero, imagínate que para qué, ahí, pero yo, tanto de que voy a estar comprando traste nuevo si no está mi esposo para ahí y decirlo con él, pues. ¿Esto no quiere nada? Ay, Dios mío. Es que ya me cansé, mira. Ustedes no he podido conseguir nada, aunque sea una miradina, un mi pato, digo yo, para llevarle al jefe. Nada, me ha quedado, miren. Pero si me dejan, entonces. En 20, mi amigo. Hombre, miren, pues. En 20. Sí. Ah, pero eso no dice que no tiene piso. Pero en 30, pues, porque lo de mi molido, porque de ir comprando el de diario, pues, solo lo único que me dejó mi esposo. Sí, verdad. Ajá. Mejor, este, mejor, este, se lo regalo. Pero sí, bien, hombre, se lo voy a regalar. Bien, se lo regalo. Ay, yo no miro que hay alguien que se volvió loco de andar regalando traste. Hombre, pero a cambio de, a cambio de algo. ¿Qué, algo? Este, fíjense que yo, se lo saco de mi esposo. Ay, no, ¿cómo cree? Yo respeto a mi esposo. No, no, no. ¿Por qué, papá? Ay, no, usted. Sí, no, dice que le besó a la puerta. Ah, pero, siempre, Dios mío, mira lo que yo puedo hacer, ¿no? No, hombre. Ay, no, hombre. Está bien bonito, pero yo. No, hombre, se la regalo. Mejor, este, que se lo agarro. Yo voy a decirle al jefe que la dejé votada y ya estuvo. Ay, pero, ¿cómo se puede votar si va dentro de todo? No, hombre, eso aquí va. Yo le voy a decir que se lo cayó todo inmune y ya. Ay, no, hombre. Ay, no, hombre, no. ¿Cómo cree? Bien, hombre, ya, pues, a mí no sé qué. Ay, no me anigo esto. Bien, hombre, y no su esposo está por ahí, pues. Ay, pero, usted sabe bien que las paredes miran y oyen, pues. No, hombre. Ay, yo lo llega a saber mi esposo ya, adiós, dinerito. No, hombre, ¿cómo es el caso que usted le va a decir? Pues, mire, mire, mi esposo. Ay, pero siempre, ¿qué tal? Cuando viene se va a dar cuenta que nadie ni me ha tocado y ahí, mira, que ya me tocó. No, hombre, ¿cómo se va a ver, pues? Ahí será que no. No, hombre, ¿cómo se va a ver? Ay, ¿cómo ha pensado usted que se va a ver? Ay, yo pienso que sí. No, ¿y cómo? No, no, no. A mí me siempre está sola, sí. Ay, no. Sí, no me ha quedado nada. Mire, usted no se quiere comprar. Mejor es otra vez, pues. Ya que no me lo quiere vender, pues, mejor es otra vez. No, hombre, anímese. Anímese, brito. ¿Qué no pasa otro día? Se la regalo. Tenga. Ay, no. Se me hago un compromiso. ¿Cómo así? Sí, me lo hará todo así. Sí, solo así. Pero si usted quiere, está bien. Ah, no, solo así mejor. Seguro. O si no, mejor le pago los 20 de sal. Ya lo tengo adentro. No, 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 no. Pero si usted, si pasa ahí, lo tengo adentro, pues, no pasa nada. Pues, pasen, que sea, solo tomarse un tubacito de agua, porque ahí nada más. No, hombre, no. Quiere descansar un ratito solamente. No, hombre, pero voy a pasar ahí, pero, imagínese. Ah, no, las cositas ahí se pueden quedar. No, hombre, por algo. Por algo voy a pasar adentro, pero. Ah, no, hombre, ¿cómo crees? Ajá. Bien, hombre, vamos, hombre. Ay, no, usted. No, hombre, está chorta usted. Vamos. ¿Será usted? No, hombre, vamos. Ay, no, yo no me he venido a usted. ¿Por qué? ¿Quién vive ahí, pues? Ay, ¿qué tal la gente pasa? Nada, no me he venido. Ay, ahí es mi cuñado, el hermano de mi esposo. No, hombre, vamos. Sí, no me ha caído. Nada usted. Sí, decía, no estaba aquí una mujer así sola. Ay, Dios mío, pero yo no estoy sola, soy casado. Sí, yo ya tengo, yo tengo, yo estoy sola. ¿Y qué? ¿Se le caen los pantalones o qué? Sí, lo que pasa es que ya mejor no quiere regresar. No, 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 ¿cómo cree? Yo me guardo. Ah, ¿qué? Sí, entonces se va a animar. Ah, no, hombre, ¿cómo cree? Bien, hombre, vamos ahí un ratito, hombre. Ah, pues, ¿se lo regalo? Ay, no, usted. ¿O qué cree usted? Es poca cosa. Pues, sí, porque, ay, Dios. Bien, hombre, esa te le va a servir, hombre, para hacer sus bolitos. O sea, que estoy sola, ¿verdad? Sí. Ah, pues. Ay, pero solo por esto, ¿no? ¿Entonces? Ay, Dios mío. Solamente que si me regalan la olla, sí me animo todavía. Esta olla. Ay, ¿y usted cree que solo este sarténcito me va a bajar por que va a disfrutar usted algo bueno? Bueno, eso sí, bueno. ¿Y usted? Si no, pues, que le vaya bien. Yo no me ando ofreciendo, es usted el Messi. Bueno, pues, se la doy, voy a ver cómo voy a resolver este problema con el patrón. ¿Se anima? Sí, pero seguro, ¿ah? No va a estar mintiendo. Ah, no, hombre, ¿cómo cree? Sí, se la voy a regalar, pues, con el sartén. Va, gracias. Seguro. Ay, estoy corriendo, parece que mira a mi vecino. Acuérdense. Cierre, cierre, cierre. Cuéntenos, vamos a cerrar. Que no miren a la gente, que no van a mirar. ¿Qué? Gracias.